Y atrae lo bueno, pero también atrae lo negativo. Entonces, hay un ejercicio muy práctico. Si tú eres de las que te bañas en las noches, por ejemplo, y te duchas antes de dormir, lo que puedes hacer es visualizar que en vez de agua, lo que te está cayendo es muchísima energía positiva, es decir, luz blanca. Puedes cerrar tus ojos y sentir como mucha luz blanca cae sobre ti y se va llevando todo lo negativo que has ido acumulando durante el día. Y bueno, me puedes decir, Paco, yo no me ducho en las noches, me ducho en las mañanas. ¿Cómo le puedo hacer? Simplemente cierras tus ojos y visualizas una gran regadera gigante encima de ti y como cae muchísima luz blanca sobre ti y se lleva toda esa energía negativa. Y es muy importante que también cuando estés con tus ojos cerrados y estés haciendo tu limpieza energética, visualices una especie de coladera en tus pies y visualices bien bien cómo toda esa energía se va por ahí. Porque hay gente que dice, Paco, eso no me funciona, pero es porque no visualizan esa coladera. El poder de la imaginación es muy, muy importante. Entonces visualiza todo el proceso hasta que todo eso se vaya. Y te vas a dar cuenta instantáneamente cómo te vas a sentir mejor. Y luego cuando tengas algún pensamiento negativo de estos que uno dice, ¡ay, es que soy una! Lo que sea, rápidamente vamos a cancelar ese pensamiento. Y lo voy a repetir. ¿Cómo se hace? Puedes poner tu mano así como que fuera un cuenquecito y entonces delante de tu frente dices cancelado. Porque aquí tenemos un punto energético muy importante que es por donde, por decirlo así, podemos visualizar que salen esos pensamientos. Si un pensamiento no quieres, cancélalo automáticamente. Y ese pensamiento, exactamente, cancelado, ese pensamiento, entonces no va a tener la repercusión energética que podría tener si no lo cancelas. Por eso te digo, no te obsesiones, porque seguramente algunos de nuestros telespectadores están diciendo, yo tengo que estar todo el día cancelado, 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 cancelado. No es necesario. Aquellos pensamientos que tú veas que no te van a hacer bien, cancélalos. Y no solo en ti, puedes hacerlo también con las demás personas. Tú puedes estar hablando con una amiga o con un amigo y si esa amiga o ese amigo dice algo negativo, tú puedes decir cancelado. Y lo más bonito es que se cancelen los dos. Simplemente te animo a que hagas la prueba y que tal vez, pues, a través del correo electrónico o del teléfono, pues nos hagas saber cómo te has sentido en esta semana. Poniendo en práctica, uno, la ducha energética que es muy poderosa y cancelando pensamientos. Bueno, muchas gracias Paco. Espero que hayan disfrutado del segmento como nosotros aquí en el staff. Si ustedes pudiesen ver, también lo estamos disfrutando. Estas, pues, visitas de Paco Morales acá a Entre Mujeres. Recuerden, de esto tendremos mucho más la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.